Bueno comenzaré diciendo que, vengo a hablarles brevemente, de las que chú, este grupo de tres hermanas que sacaron esta canción, lo cual las hizo muy famosas por ahí del año 2002, pero desgraciadamente siempre oigo gente hablar de la canción que si tiene significado o tal vez no, pero la verdad que esa canción ni siquiera fue hecha con una letra original, o algo propio del dúo de chicas, eso que de hacer eje jadeje, de jebe tu de jeberé, fue un juego de palabras hecho por un rapero americano de los noventas, por hoy pasando este dato a quienes no tienen ni idea de donde salió esta canción, les pondré el apartfone de lo dice para que vean, la versión original. Ah, como te quedo el ojo, xdxdxdddddd, si pues tal como te dije estos son los creadores de dicho juego de palabras, y pues prefiero esta, hermosa canción de rap lo cual es un clásico de los noventas, y la canción de este rap, está bien vergas, dejaré la canción por si alguien justa escucharla desde este vídeo, hasta la canción por si sola desde mi canal, queridos youtuberos, si crees que puedo mejorar mis vídeos, regálame un like para mejorar mi contenido. Se despide MrJorge79999999. Se despide MrJorge7999. Se despide MrJorge7999. Se despide MrJorge7999.